Música 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 Y ya vean, ahí van a ver muchas cosas, muchas vergas artificiales. Pero el punto es que, la primera vez, pero obviamente no vamos a comprar nada. Y yo solo compré estas pompitas, que son de chocolate blanco. Y no las compré porque, porque no creo que, no, o sea, comerme uno, o sea, uno de chocolate. No, así las pompitas, así como, pero creo que es pompita. Es esto, chiquitito, chiquitito. Y dentro de mí nos vamos a comer una poca cada domingo. Abre la poca. Pues así como que, para la chaval se veía así como que, unos clientes más, unos clientes menos que entran y que no compran y solo vienen a curiosidad. Huele, huele raro, huele como chocolate. Así yo mordiendo la pompa de una chaval. No, 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 no Vean estas preciosuras Que me he encontrado aquí Nene Nene Estás peinando Oye, épica el entrevierno Se supone que deberían haber Grandote Grandote Qué belleza No hay niña de morir Entonces, si hay un res Es de los De las que Y de las que Está bien, mira Eso está muy flaquito Siento yo, pero está muy muy flaquito Cosa chavita Cosa chavita Cosa chavita Cosa chavita Vuela, marita Bonito No quiere hablar Qué colota Te pica la panza Porque eres tan bello Te agarras también con tu patita Nene Nene Cosita Se supone que de los tres Este es el más abuelito Este es el abuelito Cosito Loquito Cosita 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 Oye, estás triste ¿Qué tienes? Cosita Hola Hola Cosita ¿Tú estás triste? Sí ¿Por qué no reacciones? Cosita 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 ¿Qué estás? ¿Te gusta que te toques en tu mano? ¿Te gusta que te queden ananas? Ay, te voy a un ratito, ya me tengo que ir, ¿va? Ajá, no voy a ir. La vez, ay, ajá. Yo solo sé que me quiero ir para mi casa. Mucho frío, ¿eh? Sí, 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 sí.